Es que al corjo del tío traigale más Es un codrillo en la más suertecita que está Tiene el cuero Se pusieron bien locas moviendo la nalga Me agarró por el cuello pa' que no me salga En la esquina de la disco se lo puse, porfa Que no me prendan las luces Se puso en cuatro y yo dije, oh shit, oh god De tanto que le dices la puse, roja Má, tú te ves que tiene potencial Tú te ves que no me va a dejar guiar De camino pa' la casa va a capotear Tú te ves así, no tienes que hablarme Vamos a continuar Que dice que es temprano en mi auto, mal Quítate el panticito, te voy a calentar, wow Mami, ¿qué tú haces? Si la disco está llena y todo el mundo en un trance